Llegó de que se hacía un viaje que Felipe González fletaba en los aviones de Iberia. En aquella época, digamos, estabas con cientos de niños en un avión y no sabías bien por qué, sabías que ibas a ir a tu país. Cuando salimos y todos los carteles, la gente fue increíble. La gente que la debe haber pasado mucho peor, o que no están, o yo por lo menos puedo contar un cuento. Tengo un cuento para contarle a mis nietos. Al fin llegó el día. Quiero conocer a mis padres. Y como solo puedo reconstruirlos, les pido a ustedes que los conocieron que me los acerquen, para que me puedan contar cosas. Trazos familiares. Una película de José Pedro Charlo. El cine de los uruguayos. Sábado a las 21. La película de José Pedro Charlo.